El 26 de diciembre del 2016, la Comunidad de La Joya en San Luis Potosí recibió a más de 30 mil invitados a la fiesta familiar más grande de México. Hoy ha vuelto a ser un lugar abandonado porque hasta sus habitantes migrantes están yendo. Mire, es triste decirlo, como le dije yo, alguna vez lo dije, no sé si no haya presupuesto, no sé qué esté pasando, pero la verdad este rancho es el más abandonado del municipio. Aquí no hay topes. Los servicios básicos como agua potable y drenaje son inexistentes y no hay signos de que alguna autoridad regrese tras la fiesta. Los alcaldes, pues es triste decirlo, pero sí, se levantaron el cuello de alguna manera que iban a hacer y que iban y la verdad pues fue poco, digo también les agradezco, pero fue poco lo que hicieron, la verdad. Antes de la fiesta, de los 15 años más famosa del mundo, un desfile de políticos se dieron cita en este lugar. Prometieron muchas cosas, ninguna de ellas se ha cumplido. Y pues ahora de la fiesta, pues nos prometieron cosas, pero pues no, no hay ni señal de teléfono, ni pues así, sí hace falta. Que nos iban a impedimentar la calle principal, que nos iban a poner un parque allá en donde estuvo la comida de la fiesta de Rubí, en la prensa, que nos iban a poner el agua. Los sueños de Rubí parecieran ser los únicos que se convierten en realidad, aunque lejos de su tierra. Ella ya cruzó el muro de Donald Trump y hará su vida en la Unión Americana. Sí, sí está estudiando escuela de actuación y de música. ¿Qué era lo que quería? Sí, es lo que ella quiere. Con nostalgia, los habitantes de La Joya recuerdan a la quinceañera que no volverá. No, pues que le eche ganas, que le vaya muy bien, que es el orgullo de aquí del rancho. Mientras Rubí busca un mejor futuro, sus compañeros de infancia se quedan sin educación porque las autoridades les han retirado hasta el apoyo de transporte. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.